Hola, bienvenidos a este canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del efecto del rey del drama, vamos a hablar de su capítulo número 13, de lo que nos puede traer ese capítulo y las consecuencias de lo que puede pasar si de verdad pasa la muerte del rey. Así que en este vídeo vamos a hablar un poco de las consecuencias que pueden venir, vamos a hablar un poco de si la muerte del rey ya estaba planificada desde el principio del drama y siempre estuvo frente a nuestros ojos y nunca nos dimos cuenta o quizás si te diste cuenta y me lo puedes dejar abajo en los comentarios y bueno vamos a hablar un poco sobre eso de lo que se viene para el lunes que viene. Así que sin más vueltas comencemos. Así que veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Yo quiero empezar este vídeo planteándome una pregunta muy seria. La pregunta sería, ¿el deceso del rey, o sea la muerte, siempre estuvo frente a nuestros ojos? Ya que cuando empezamos el drama sabíamos que el drama se llamaba el afecto del rey, de King of Action, o sea el afecto, el cariño, lo que expresa el rey. Y yo me preguntaba siempre, incluso se lo plantee a algunas personas que hablamos sobre el drama, ¿por qué se llama el afecto del rey? Si el príncipe heredero, que es de a mí, que es mujer, es príncipe, no es rey. Entonces yo me fui preguntando ¿por qué se llamaría así el drama? Incluso iba a hacer un vídeo hablando de esto, de por qué se llama el drama así, pero yo creo que eso fue contestado en el capítulo número 12, por lo que creo que no hace falta un vídeo sobre eso, pero sí hablando un poco, porque me quedé con ganas de hablar de eso, sobre por qué se llama el afecto del rey. Principalmente yo pensaba que el afecto del rey se llamaba porque Dami es hija del rey y el rey siempre supo que Dami era el príncipe Lewí. Por lo que vemos en el capítulo número 12, el rey siempre supo que Dami se estaba haciendo pasar por Lewí y la cuidó, supo que siempre era su hija, quizás la tenía un poco lejana, pero la estaba cuidando sin decirle nada. Entonces eso es amor, eso es afecto. Entonces yo pensaba que eso puede ser el afecto del rey y puede ser que siga siendo igual. Yo creo que pueden ser varios puntos del drama que signifiquen el afecto del rey. Pero bueno, viendo también los avances del capítulo número 13, vemos que la muerte del rey se está haciendo presente en el drama y parece que Dami va a ser la que va a quedar en el trono como el nuevo rey. O sea que como sabemos, ella tiene sentimientos y tiene afecto hacia Hibon, entonces ese sería también el afecto del rey a Hibon y por eso el título del drama. Incluso si miramos un poco más en los póster promocionales del drama, la vemos ya Dami ahí con todo el elenco vestida ya de rey. Así que ahí ya nos estaban diciendo que ella se iba a convertir en rey. Algo que nunca nos preguntamos desde el principio del drama, que siempre la vemos como Príncipe Tedero. Pero bueno, estamos viendo que siempre estuvo delante de nuestros ojos. Incluso hay un video de Lois T, que creo que es el primero, que lo canta uno de Super Junior, no me acuerdo el nombre ahora, si me acuerdo se lo voy a poner acá en el video, que canta una canción de Lois T, del drama, y que las imágenes del video empiezan con Dami, vestida así de mujer, parece como en el palacio, como bailando, como caminando. Y vemos cómo se transforma en rey y no en Príncipe Heredero. O sea que ahí ya nos estaban diciendo que se iba a convertir en rey y que la muerte del rey era segura, ya que sabemos que para que ella se convierta en rey, sí o sí el rey tiene que morir, o sí o sí el rey tiene que estar enfermo, o algo le tiene que pasar. Entonces ahí ya nos estaban diciendo que ella se iba a convertir en rey. Incluso vemos que ella choca con Hibon, que la está mirando, y eso fue de los primeros capítulos. O sea que ya desde ahí nos estaban diciendo Dami va a ser rey, Dami va a ocupar el trono, pase lo que pase, y es lo que va a pasar yo creo. No sé después las consecuencias como le dije. Ya habíamos visto que el rey la destronó, destronó al Príncipe Lehui. Entonces cómo puede ser rey si lo destronaron? Aparte la gente del rey no se va a enojar, la que está en contra, la parte de la reina con su hijo más chiquito va a querer que su hijo sea el rey, ya que el Príncipe Lehui fue destronado. Y tendría lógica que sea el rey el más chiquito, que nunca me acuerdo el nombre, el pequeño. Pero bueno, creo que tendría más lógica que el Príncipe el pequeño sea el nuevo rey, ya que Lehui fue destronado y así el rey muera. Esas fueron las últimas palabras del rey, así que tienen que respetarse. Pero bueno, vamos a ver cómo Lord Sanguion se las ingenia para acomodar al Príncipe Lehui en el trono. Bueno, no quiero hacer más largo este vídeo. Este vídeo era un poco para expresar un poco mis sentimientos sobre lo que yo creo que vendrá del drama, la nueva etapa, porque yo creo que siendo el Príncipe Lehui, ahora rey, va a cambiar muchas cosas en el drama. Yo creo que se va a poner más interesante, más picante. Yo creo que le hacía falta una vuelta de rosca al drama porque ya son 12 capítulos. Ya vimos bastante, vimos la historia de amor, vimos que se besaron los protagonistas. La vimos a ella como Príncipe, la vimos a ella vestida de mujer, pero ahora que sea rey, yo creo que va a tener un condimento más especial. Así que bueno, vamos a ver cómo se la van ingeniando para seguir llegando a este drama que va a tener 20 capítulos. O sea que nos quedan 8 capítulos que van a ser los mejores o por lo menos eso promete el drama. Así que bueno, no quiero hacer más largo este vídeo. Muchas gracias por el vídeo. Espero que les haya gustado este vídeo. Es un vídeo más que nada para expresar mis sentimientos del drama porque la verdad necesito desahogarme con alguien y ustedes son, como siempre les digo, mis amigos, mis amigas, con quien pueda hablar del drama y de lo que me apasiona. Así que ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios qué opinan de lo que se vendrá en el drama, qué opinan de que Dami puede ser el nuevo rey, qué opinan de que siempre estuvo frente a nuestros ojos, que Dami iba a ser rey. Me pueden dejar abajo en los comentarios si ustedes ya lo imaginaban, ya lo intuían y yo era el único despistado que no sabía eso o que nunca se planteó eso. Así que muchas gracias por el vídeo. No olviden dejar su like, suscribirse para más vídeos así y sin más que decir, nos vemos en la próxima en Magnet Play. ¡Chao! Adiós, Paquero.